Hoy es sábado Indica las coordenadas que hoy nos vamos Prendo el murciélago La madre del que hoy no veo Y me emborracho Bebé, manda a location A ficha en el ni de colección Foto a tu el combo y dame mención Hoy tengo mala intención Bebé, manda a location A ficha en el ni de colección Foto a tu el combo y dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Ella hoy no quiere hora de llegar No cree en los hombres o me desconfian Soltera pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando veo buscada Mucho creepy en la mochila Y la ataja de mi pupila griten Yo quiero tequila Yo quiero tequila La nota está subiéndome Cállate mirándome Toda baby están testeándome Hoy termina emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me tienen Te demanda a location A ficha en el ni de colección Oto a tu el combo y dame mención Oh, oh, oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Hey, yo te tiro un call Pongo el bate rey y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas opacas Ya con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby, manda la movie Poderle play a la movie Lo mío fluco, love duty La nena grande a los booty Hey, la otra vi uno Yo nunca uso tacón Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champán El Richard Milly Play Que la Kaila en mi Chaimbalento me pongo incendio Con su amiga hoy salió a ver Eh, tú no la odias Ella no es tu mujer Tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No, no, necesito un hombre Yo misma sola me cuido Baby, manda la location Al ficha Nelly de colección Son, son Son, son Fotos te congo y dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo una lintención Oh, 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 oh Oh, 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 oh Damas y caballeros Damas y caballeros Con canciones como estas que se separan Los simples artistas De los líderes Let's go Los simples cantantes De las leyendas I'm on Karol G Check out the man Unión legendaria Brrr Las chinos gay Uy I'm on the drums Yeah, yeah, yeah I'm on the drums Mousy Brrr Real hasta la muerte Real hasta la muerte Besita Eh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Gracias por ver el video